qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a hablar del mercado y de lo que ha sucedido en las últimas horas donde hay varias noticias para ver y analizar un poco luego de eso vamos a pasar a las gráficas para ver bitcoin y algunas monedas que yo he escogido para ver si quieren que analice alguna cripto déjenla en los comentarios bueno viendo rápidamente el mercado vemos que está de forma positiva varias monedas que suben un 1 2 un 3 por ciento otras un poco más un 5 un 7 y hasta más de un 10 donde bitcoin de hecho trata de estar por arriba de los 9500 mientras a la par btc también va por el lado positivo aunque un poco más mixto así que ese sería el panorama general donde la dominancia ha subido un poco y está en el 66.1 por ciento antes de empezar les quiero compartir esta plataforma de publish 0x donde van a poder ganar algunas criptos gratis por hacer votaciones es muy fácil abajo en la descripción les dejo el link al igual que un vídeo donde explico todos los detalles bien vamos a comenzar vemos esta noticia creo que xrp es una estafa dice una ex estrella de la ufc y ptc bull comenta ben askred este que parece que es una celebridad que se une a otras celebridades que están interviniendo para crear más food sobre esta moneda que se encuentra en medio de preocupaciones regulatorias y sobre todo todavía el debate de si es un valor o no todavía están esas cuestiones este señor que se llama ben askred ex luchador de la ufc y conocido toro de bitcoin ha generado más escepticismo hacia la moneda xrp en un tweet donde prácticamente dice que creo que xrp es una estafa no comenta mucho ni argumenta demasiado al respecto parece que ama bitcoin y el icon y no a xrp creo que muchos en el mercado están en esta situación no de hecho gran parte de la comunidad lo ha apoyado a mí también pues no me gusta xrp creo que muchos de ustedes lo saben aquellos que llevan tiempo en mi canal por el concepto que sé que xrp que los bancos cuando bueno no nos gustan mucho los bancos así que bueno no sé ustedes qué opinan el comentario que ha hecho este señor de si xrp es una estafa vemos por acá que mcafee da la espalda a bitcoin tras abandonar apuestas de que llegaría a un millón de dólares la verdad es increíble lo que ha pasado este señor como cambia la opinión de un día para otro lo que john mcafee y como es un gran hipócrita la verdad porque él estaba defendiendo a bitcoin a todo esto durante muchos años y de momento a otro ha cambiado totalmente la opinión incluso ya hasta insulta bitcoin donde bueno dice que ya es una o considera que es una tecnología obsoleta cambia parece que ha cambiado la opinión porque no quiere reconocer que estaba equivocado con su predicción ya que él hace algunos años había dicho que bitcoin iba a llegar a un millón de dólares para finales del 2020 y ya estamos acá en el 2020 y ese millón se ve completamente imposible de llegar o muy muy lejos así que debido a esta situación y parece que por no querer reconocer que está que se va a equivocar o que está equivocado y que creo que en ese decía que se iba a comer el miembro o algo así en público una cosa así exagerada había dicho si no llegaba ese millón parece que se está retractando y en eso parece que ahora insulta bitcoin incluso ya lo cataloga como una shitcoin que prefiere la sal con que dice que bitcoin ya es viejo lento sin seguridad no es privado sin contratos inteligentes sin dad bueno ya prácticamente le dice de todo a bitcoin que es lo peor cuando durante años él comentaba que pues bueno lo estaba defendiendo no y bueno curiosamente ahorita él es candidato a la presidencia de los estados unidos así que es increíble la hipocresía de este señor esperemos que no gane porque con este cambio de bueno de comentarios la vamos a tener difícil así que todo por no querer reconocer que se va a equivocar o que está equivocado con su prexión ya empieza a insultar a bitcoin increíble ustedes qué opinan al respecto vemos que bitcoin cash no ve bloques durante cinco horas y no hay una acumulación significativa debido al bajo uso también increíble esta situación bitcoin cash que no para de tener pues malas noticias hace poco tuvo lo de la polémica con los mineros la centralización y ahora sucede esto que realmente es un fundamental muy negativo para el proyecto porque prácticamente se está demostrando se está viendo que nadie está utilizando esa red o que tiene un muy bajo uso donde incluso no tiene transacciones nadie está enviando haciendo transacciones que nadie la está utilizando por eso es que no hay bloques y si no hay bloques pues los mineros que van a ser no pueden minar así que increíble ven cinco horas donde parece que no hubo transacciones así que curioso realmente evito en casca empieza a enfrentar una situación bastante complicada que ha tenido bastantes problemas en los últimos días no bastantes polémicas vemos por acá que los milenians prefieren bitcoin en vez de acciones en alibaba y netflix mientras que gpc llega a los 10 mil dólares un muy buen dato ya que vemos que las futuras generaciones como nosotros y los que vienen prefieren bitcoin en vez que el mercado tradicional la ciudad de serman suiza ahora acepta pagos de impuestos en bitcoin muy buena noticia para lo que es la adopción andrea santonopoulos participa como testigo experto en el caso contra bitfinex y tether no es bueno todas las demandas que tiene el candidato a la presidencia de eeuu andrew young habla acerca de las criptomonedas antes de las asambleas electorales de lowa donde comenta que pues quiere buscar una regulación donde todo quede claro y transparente creo que está bien no por lo menos no está en contra y tampoco es una hipócrita como lo vimos ahorita con mcafee que es otro candidato la mayor empresa de consultoría japonesa lanzará un nuevo índice de criptomonedas también creo que es interesante y positivo porque estamos viendo pues bastante interés coinbase lanza una división de custodia de criptomonedas internacional así que vemos que se sigue expandiendo la comunidad de zeta cash aprueba el nuevo plan de distribución de recompensas por minería así que también cosas importantes pasando en esta moneda ex ejecutivo de google se une a coinbase como nuevo jefe de producto también es algo muy bueno porque los que estaban trabajando para empresas ya las más importantes se pasan ahora a los de las criptos el equipo de fútbol profesional francés paris saint germain lanza token de fanáticos también positivo porque se empieza a unir también a las criptos la sec le dice a telegram que sus criptomonedas valen menos que donas vemos que sigue fuertemente esta pelea entre los dos los criptos pagos en los mercados de la darnet se duplicaron por primera vez desde 2015 curioso pagos con criptomonedas en venezuela tendrán hasta un 25% más de impuestos bueno curioso también por ese lado y tanto que están cobrando por último vemos que las plataformas estadounidenses de trading bueno en este caso binance implementará recompensas por hacer staking así que también muy positivo así que eso fueron las noticias vamos a pasar a las gráficas vamos a ver acá la de bitcoin que estoy en velas de cuatro horas vemos que aquí cayó a esta zona de los 9200 donde se logró mantener y de hecho vemos que rebotó con fuerza no justamente aquí a esta zona incluso subiendo cuando vemos aquí que no tiene fuerza en la direccionalidad pero aún así parece que mantiene una fuerte presión compradora de momento ha llegado a la zona de resistencia a esta pequeña área de los 9500 9600 que de momento no lo logra superar del todo y pues ahí se ha quedado un poco a la expectativa y vemos que todavía mantiene tendencia alcista incluso el rally por arriba del azul que de hecho está llegando los 8950 ya que vemos que bitcoin pues vuelve a ir entrando en lo que es la sobrecompra vamos a ver aquí en velas de un día donde vemos que aquí pues si mantiene fuerza en la direccionalidad se mantiene alcista también algo muy positivo ya casi teniendo el cruce dorado y vemos ahí bueno con decisión en las velas aunque como ven aquí está en esta zona de resistencia así que ha llegado justamente a este punto vamos a ver si lo logra romper tal vez el primer objetivo sería los 10.000 como punto psicológico y si no lo logra ya sería ir a buscar los 9200 vamos a ver los longs que de hecho vienen subiendo aquí sube con fuerza también el día de hoy así que muchos se siguen manteniendo alcistas mientras que los shorts bueno también han subido bastante el día de hoy muchos creen que ya bitcoin estaría finalizando la subida bueno y se empiezan a poner bajistas vamos a ver aquí la gráfica de binance donde en cuatro horas bitcoin se mantiene con cruce dorado se mantiene alcista de hecho la rosada llegando a los 9120 mientras en velas de un día también alcistas con cruce dorado por arriba de la rosada que está llegando los 8580 ahora vamos a pasar a las altcoins vamos a ver aquí a ripple que tuvo su noticia esta moneda de hecho mantiene un rally bajista por debajo del azul vemos que se le ha dificultado mucho puede estar por arriba en las últimas semanas y de hecho también mantiene direccionalidad bajista si vemos en la zona en la que entrado es una zona de un rango que es toda esta zona de hecho vemos que pues ahí está y en un área de soporte en los 2400 vamos a verlo en cuatro horas que todavía se mantiene por debajo de las dos así todavía bajista aunque ha perdido fuerza en la direccionalidad así que bueno de momento iba xrp y por último vamos a ver a bitcoin cash que también tuvo su noticia que curiosamente esta moneda aún así a pesar de todo sigue subiendo a pesar de las polémicas aunque parece que va encontrando cierta indecisión cierta resistencia en esta zona vean cómo subo y cae al mismo tiempo no subo y retrocede en este punto parece que sigue el cista de hecho tiene cruce dorado lo cual es algo positivo aunque ha perdido fuerza en la direccionalidad al cista por lo cual podría tener una corrección de hecho ha llegado aquí a una zona mucha resistencia en el área de los 0 44 en cuatro horas de hecho se mantiene alcista con cruce dorado todavía con un rally por arriba del azul que está en el 04 pero bueno ahí está con indecisión en la direccionalidad pues no está clara y pues ahí está bitcoin cash así que yo creo que lo voy a ir hasta acá espero les hayan gustado si es así no olviden comentar compartir y nos vemos hasta la próxima chao